Bueno, ahora voy a explicar el mismo movimiento sentado para que el paciente que no pueda, por la condición que sea, estar parado. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Pero si usted puede estar parado, es mucho más fácil hacerlo parado. Delante, derecha, atrás, izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Estira el pecho como que es el pecho. Adelante, a la derecha, atrás, o sea, contracción, y izquierda. Un, dos, tres, cuatro. Y rota, y rota, y rota, y rota. Parece que a Jerry le salió mejor sentado. Y al otro lado. Adelante, izquierda, atrás, derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Yo no estoy haciendo todo esto. Solo el pecho. Rota. Rota. Expande. Contrae. Acá contracción como que, blum, alguien te pega. Bueno. Agarre. Muy bien, muy bien. Me encanta interrumpir. A mí me gustaría agregarle algo al ejercicio, ¿no? En general, los pulmones actúan como si fueran un globo que está metido ahí adentro. Entonces, sería importante que cuando hagamos el esfuerzo, larguemos el aire. O sea, si uno tiene, está con los pulmones lleno, el movimiento cuesta hacerlo, porque los pulmones están restringiendo la movilidad de la caja torácica. Entonces, o vaciamos los pulmones y hacemos el ejercicio, o lo hacemos mientras largamos el aire. Bueno, sí. Esta es una cosa que yo estoy agregando. No, no, es obvio. Es obvio. Pero bueno, en la danza siempre la respiración juega un papel fundamental en la danza que sea. Como estoy analizando este movimiento, a mí me interesa que de golpe, cuando, siempre que largamos el aire, cuando hacemos el movimiento, las articulaciones van a movilizarse mejor que si yo estoy conteniendo el aire. Ahí estoy más restringido. O sea, o no tengo aire, o lo largo y hago el movimiento, o lo largo mientras hago el movimiento. Entonces, esto es para distinguir un poco cuando hacemos ejercicios respiratorios, que cuando hacemos ejercicios de movilización de columna. A mí hay algo que realmente me atrae, son los movimientos de los distintos bailes. Yo he hecho varios videos y acá les dejo los enlaces con movimientos de tango, otros con movimientos de belly dance, y con movimientos de su... El baile es milenario y tiene un montón de movimientos que son muy beneficiosos para el cuerpo y que los podemos empezar a practicar en casa. No sé si hay algo más que quisieras agregar. No, muchas gracias por dejarme participar con Jerry, con vos y por curarme mi hombro. Y recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Fernando Soutulio. Búsquenos en el Facebook, síganos en el Facebook y apriete la campanita. ¿Hay alguna red social en la cual te pueden ubicarse? Sí, por supuesto. Tengo Instagram, soy Melina Yamila Toffalo, y ahí van a poder ver todo lo que hago. Yo se les voy a poner el enlace para aquellos que quieran contactarse, así que recuerden compartir este video con aquellos que los necesitan. Y póngale un me gusta. Póngale un me gusta a Yamila, no a mí en este video. Muy bien, acá nos estamos despidiendo con Jerry de Yamila. Jerry ya se está poniendo triste. No, me parece que se encariñó. Me parece que se enamoró. Me parece que nos enamoramos. Qué suerte que tiene Jerry. Me parece que Jerry se va conmigo. Esta vez. Adiós. Adiós. Esto es un tango. No, no, no.